Un Campadre más Para mí Ya sabes cuánto me gusta, cuánto me gusta Me hacen recordar al atardecer Esa mezcla de naranja y rojo Que me hacen acordar Me hacen recordar a tu color de piel A tus besos que son fuego y que no puedo olvidar Y no los puedo apagar Y no los puedo extinguir acá Otro Campadre más Y se termina esta canción Se termina esta canción Porque la botella Se terminó Se terminó Y amanece en la ciudad Y entre la resaca y el alcohol Ya no puedo abrir mis ojos Mientras están cerrados Solo pienso en vos Solo pienso en vos Y aunque las cosas estén muy claras No las puedo ver Y no las puedo ver hoy Y no te puedo ver Voy a necesitar otro campari más Para dormir y olvidar Y olvidarte Salud Y no te puedo ver